El Evangelio de San Mateo Versículos 33, 43, 45 a 46 Estando en Jerusalén, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchen esta otra parábola Una vez un patrón plantó una viña La rodeó con una cerca Construyó el lagar para exprimir las uvas Y levantó la torre del guardián Luego la arrendó a unos que la cultivaran Y se fue Cuando llegó el tiempo de recoger las uvas Envió a sus criados a donde los cultivadores Para cobrarles la parte que le correspondía Pero los cultivadores agarraron a los criados Y apalearon a uno Mataron a otro A otro lo apedrearon Todavía envió a otros criados Más numerosos que los primeros Pero los trataron de igual manera Finalmente les envió a su hijo Pensando que por tratarse de su hijo Lo respetarían Pero los cultivadores Al ver al hijo Dijeron Este es el heredero Vamos a matarlo Y nos quedamos Con su herencia Efectivamente Lo agarraron Lo sacaron fuera de la viña Y lo mataron Ahora pregunto Cuando venga el dueño de la viña ¿Qué hará con esos cultivadores? Ellos respondieron Pues les dará una mala muerte A esos malvados Y arrendará la viña A otros cultivadores Que le entreguen puntualmente La parte de la cosecha Que le corresponde Jesús entonces les dijo ¿No han leído nunca Lo que está en las escrituras? La piedra que desecharon Los arquitectos Es ahora La piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro Patente Por eso les digo Dios les va a quitar su reino Para confiárselo A un pueblo Que produzca frutos Al oír sus parábolas Los sumos sacerdotes Y los fariseos Se dieron cuenta De que se refería A ellos Y trataron de apoderarse De él Pero tuvieron miedo A la multitud Que lo tenía Por profeta Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Se trata de una herencia Lo entendiste bien ¿Cierto? Y entonces Matan Al heredero Directo De la herencia Matan Aquel Heredero Por sobre los demás Y se dicen Ya tenemos Ya hemos conseguido Por lo tanto A descansar Y a vivir Holgadamente A estar entonces Sin mayores Preocupaciones Pero Jesús Llama la atención Y dice Ese no es el trabajo En el reino de Dios El trabajo En el reino de Dios Es trabajar Para construir La viña de Dios Es decir Su reino Su iglesia Su amor En el mundo Para plantar Su amor Esto me hace recordar De Una pequeña anécdota Que contaba El cura de Ars Cuando hablaba Sobre todo A los jóvenes Y les decía Mire jóvenes Yo conocí Un papá Y una mamá Muy trabajadores La mamá murió Quedó el papá Y entonces Los hijos Prácticamente Pidieron la herencia Se fueron Y Prácticamente Todos los consumieron Pero Luego Pidieron al papá Que Les dejara La herencia De la casa La herencia Que faltaba Y el papá Les dijo Hijos Sí Yo Algo Les dejo Yo les daré Mi testamento Y murió El viejo Y entonces Al llegar Encontraron Una caja En la sala De la casa Una cajita Pequeña Decía Herencia Para mis hijos Para que sean Prósperos Y felices Ellos Felices Pensaron Aquí están Las llaves De la casa Las llaves De la finca Aquí está Todo próspero Abrieron La caja Y que encontraron Encontraron Una pequeña nota Y encontraron Unas puntillas Y un martillo Y simplemente Decía Hijos Mi herencia Mi herencia es Trabajen bien En la vida Construyan Con el sudor De su frente El Señor Nos llama A ser Trabajadores De su viña A no matar A los otros Con envidias Tontas A no vivir A no vivir Siempre Pensando En el otro O en los otros Tengan o no tengan Sino en que Cada uno Trabaje Como guapo Y como guapa En la construcción De la viña De Dios Del reino De Dios En este mundo Nos bendiga El Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén